Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, aquí quiero compartir con ustedes otro reloj deportivo inteligente bueno, bonito y barato que viene con sistema operativo Android Wear o lo que hoy en día se conoce como Wear OS y este se llama el TicWatch la versión S, en un video pasado les mostré la versión E o Express esta es la versión Sport o Deportiva, así que en esta ocasión como estos dos relojes inteligentes son muy similares les voy a dejar abajo en la descripción el video de la versión E, en donde está todo lo que tiene que ver con la configuración y en esta ocasión les voy a mostrar que tal se comportan las aplicaciones y demás cosas interesantes que podemos nosotros explorar y aprovechar al máximo de estos relojes SmartWatch así que comencemos por el unboxing y que vamos a encontrar dentro de esta pequeña caja estos relojes de la marca TicWatch básicamente son de los primeros que han salido, que salieron al mercado con sistema operativo Android Wear a un muy muy buen bajo precio ya que más o menos un reloj inteligente de Samsung los Samsung Gear fácilmente pueden costar mal del doble y también los Huawei que también son muy buena opción también valen mal del doble así que que vamos a encontrar dentro de la caja el reloj obviamente esta es la versión Sport, ahorita se las voy a mostrar en más detalle y también mencionarles las principales diferencias entre esta versión S Sport y la versión E que es la Express ya que las diferencias son pocas pero es importante tenerlas en cuenta ya que también hay una diferencia de precio así que encontramos en el reloj como tal vamos a encontrar el cargador magnético ahorita les muestro cómo se hace la carga de estos relojes y en la parte abajo, si no estoy mal, hay un pequeño manual así que después de luchar con la caja vamos a encontrar finalmente un manual el cual está en diferentes idiomas, está en inglés pero creo que no está en español ¿por qué no está en español? realmente esto es muy fácil de configurar así que por eso no se preocupen que abajo en la descripción está el enlace cómo se empareja este reloj a nuestro dispositivo y para emparejar este reloj a nuestro celular es muy muy fácil simplemente es prenderlo, descargar la aplicación de Wear OS tener el Bluetooth activado en nuestro celular y el procedimiento básicamente es automático bueno ahora miremos el reloj más detalladamente para comenzar inicialmente apenas ustedes lo saquen de la caja el reloj viene descargado como se carga muy fácilmente vamos a utilizar este pequeño cargador este cargador no es inalámbrico es magnético que es completamente distinto y simplemente en la parte de atrás además de encontrar el sensor de ritmo cardíaco vamos a encontrar estos pines de conexión y simplemente es ponerlo así encima y automáticamente se va a ajustar al lugar correcto y ponemos a cargar esto en una conexión USB de 5 voltios en un tiempo de más o menos una hora él va a estar completamente cargado ¿cuál va a ser el tiempo de uso de la batería? depende del uso que ustedes le hagan a ese reloj si ustedes no van a estar practicando deporte únicamente revisando lo que es la hora sus notificaciones esporádicamente revisando su ritmo cardíaco el reloj puede durar más o menos un día y medio ustedes hacen deporte todos los días o el día que ustedes hagan deporte pues la batería les va a durar únicamente un día recomendación teniendo en cuenta de que se pueden también descargar aplicaciones para monitorear el sueño es poner a cargar su batería inmediatamente nosotros nos despertamos al día siguiente mientras hacemos las labores de despertar mientras desayunamos mientras nos bañamos es suficiente tiempo para darle carga al reloj ahora en cuanto a ficha técnica datos importantes a tener en cuenta como pueden ver su diseño ya es completamente deportivo si lo comparamos con la versión pasada que es el TicWatch E y también vamos a encontrar de que esta versión es un poco más grande las dimensiones son de más o menos 45 milímetros por 45 milímetros por 13 milímetros de espesor mientras que la versión pasada la versión E es de 43 por 43 por 13.5 milímetros el peso de este reloj es de aproximadamente 45,5 gramos poquito más pesado que la versión E que es de 41.5 gramos sin embargo este reloj inteligente o smartwatch es mucho más liviano que los relojes inteligentes de Samsung el Gear S3 pesa 63 gramos mientras que este 45 gramos y también es mucho más liviano que el Huawei Watch 2 de 57 gramos las manillas son fabricadas en TPU y como les mencioné anteriormente estas manillas no se puede retirar ya que es en las manillas donde están las antenas del GPS para poderle dar más precisión la pantalla es de 1.4 pulgadas pantalla OLED de 400 por 400 píxeles esto nos da más o menos una resolución de píxel por pulgada de más o menos 287 ppi el procesador que corre en este reloj como tal es exactamente el mismo de la versión anterior el TicWatch E es un procesador de 1.2 GHz MediaTek MT2601 también tenemos 512 MB de RAM y una capacidad de almacenamiento de 4 GB 4 GB algunos dirán que es muy poco pero esto no es un celular para tener 8, 16 o 32 GB las aplicaciones que vamos a poder descargar gracias al sistema operativo Android de Google el cual hoy en día se llama Wear OS son aplicaciones diseñadas especialmente para estos relojes más livianos hay una gran gran variedad de aplicaciones que podemos descargar una de las ventajas de estos relojes con el sistema operativo Wear OS que lo hacen mucho mejor que toda la gran cantidad de relojes o smartwatches chinos que hay en el mercado que valen una fracción del precio de estos es que gracias al sistema operativo es que tenemos una gran variedad de aplicaciones que podemos descargar mientras que un reloj inteligente chino únicamente viene con aplicaciones de pedómetro aplicaciones deportivas del fabricante aplicación para medir el ritmo cardíaco y quedamos limitados a esas nomás que recomendación si están pensando en comprar un reloj inteligente deportivo inteligente que tenga sistema operativo Android ya sea el Wear OS o que pueda o que venga con sistema operativo Android como tal otro dato interesante de tener en cuenta es la certificación contra ingresos es decir la certificación que todos conocemos como IP la certificación para este reloj es de 67 el 6 indica protección contra inmersión de polvo y el 7 indica que tenemos una protección contra el agua de hasta un metro durante 30 minutos esto quiere decir que nos podemos bañar con él está protegido contra salpicaduras que es algo que lo deben tener en cuenta recomendación yo pensaría que no es alto para nadar ya que si estamos en una piscina muy seguramente vamos a estar muchísimo más tiempo en el agua que 30 minutos simplemente una protección contra salpicaduras más o menos ahora miremos que vamos a encontrar en el sistema operativo muy rápidamente ya que es lo mismo que ya les mostré en el video pasado el TicWatch E si presionamos el botón lateral podemos encender su pantalla o también si nosotros realizamos un movimiento de la muñeca el movimiento es brusco van a ver que podemos acceder a ver la información que tenemos en pantalla como tal en este caso tengo configurado la pantalla para que se apague automáticamente y es la forma como podemos lograr el máximo rendimiento de batería voy a desactivar esta función ingreso por opciones de notificaciones configuración pantalla y la última opción pantalla siempre activa está desactivado así que ahorita la activo le doy activar y listo ahorita la pantalla se va a mantener activa pero va a consumir más batería tendremos menos tiempo de uso para salirnos de todas las opciones o cuando estamos dentro de una opción de configuración desplazamos hacia la derecha y desplazamos hacia la derecha y estamos ya en la pantalla principal o el face estos face son intercambiables que es el face el face se refiere a la presentación de la pantalla simplemente desplazamos hacia la izquierda y podremos ver las distintas opciones de face que ya vienen descargadas que únicamente tenemos tres faces descargados pero nosotros podemos ir agregando más face con la ayuda del celular así que vamos a cambiarle el face aquí rápidamente pongámosle este que le da ya una apariencia más de reloj donde podemos ver la hora la fecha aquí tenemos una hora adicional del mundo e información aquí donde está como el signo de interrogación que muy seguramente cuando me llegue una notificación muy seguramente en ese lugar estarán las notificaciones ahora como el reloj lo podemos sincronizar vía bluetooth a nuestro celular todas las notificaciones las vamos a ver aquí simplemente desplazamos hacia arriba y aquí tengo una notificación de un video de youtube tengo otra notificación que me acaba de llegar y puedo borrar todas las notificaciones bueno ahora miremos algunas de las aplicaciones que tiene este reloj inteligente como tal y otras que yo le he instalado así que si presionamos aquí en el botón lateral vamos a poder ingresar a las opciones de aplicaciones comenzando de arriba a abajo aquí tenemos un juego llamado oreo aquarium que yo descargué zombie killer que también yo descargué pero tengamos en cuenta otra cosa este reloj inteligente no es para jugar es un reloj inteligente es básicamente para nosotros un soporte adicional a nuestro celular y también para ser utilizado nosotros estamos haciendo deportes ya que el reloj inteligente es el que va a estar midiendo el ritmo cardíaco y dándole apoyo a las funciones o aplicaciones deportivas como google fit que tenemos también en este reloj así que tenemos opciones de configuración agenda alarma buscar teléfono es decir que nosotros si nos olvidamos donde dejamos nuestro teléfono si nosotros presionamos esta opción pondremos al teléfono a tembrar y también se puede hacer de manera inversa es decir guard donde quedó el reloj opciones de clima configuraciones adicionales contactos es decir también podremos ver los contactos de nuestro celular aquí en el reloj y a través del reloj activar o hacer una llamada recordemos pero obviamente como esto no tiene sim interna se apoya vamos a tener un apoyo con el celular y muy posiblemente se podrá hablar a través de este reloj inteligente ya que cuenta con micrófono y parlante en esta versión el micrófono y el parlante están a parte inferior no sé si de pronto alcanzan a ver ustedes esa pequeña ranura que estoy señalando aquí ese parlante y en la parte opuesta está el micrófono así que de esta forma podremos aprovechar el micrófono de ese reloj inteligente contactos cronómetro entrenamiento de fit aplicación de google fit fitness linterna maps como les mencioné podremos nosotros decirle al reloj inteligente que queremos ir a algún lugar y él nos va a mostrar las indicaciones para llegar a ese lugar de esa forma si nosotros vamos por ejemplo en bicicleta o en moto no vamos a tener que estar sacando continuamente el celular como tal matemáticas el cálculo mental esta es una aplicación o un juego que yo instalé y nuevamente tenemos aquí lo que es oro acuario play store para poder seguir descargando más aplicaciones ranking de pasos recordatorio ritmo cardíaco salud teléfono temporizador traductor de google muy interesante este traductor de google nos permite a nosotros preguntarle consultar algo y con únicamente girar el teléfono podremos ver la traducción y mostrársela más fácilmente a la persona que esté al otro lado tu feed y video tu este video tu es algo similar entre comillas a youtube sin embargo es una aplicación a la cual nosotros debemos registrarnos y también pagar para tener su servicio full y nuevamente zombie killer aquí provemos el traductor primero y aquí yo le puedo dictar en este caso inglés a español pero me interesa lo contrario que es español a inglés así que hablemosle hola ¿qué día es hoy? efectivamente entendió lo que les dije hola ¿qué día es hoy? hello what day is today y si yo giro no sé si alcanzarán a ver inmediatamente aparece la traducción en un tamaño más grande y de esta forma la persona que esté al otro lado al frente de mí va a poder leer lo que yo le quiero traducir nuevamente ¿qué tiene de cenar para hoy? what do you have for dinner today? y le damos el reloj inteligente y la otra persona podrá ver lo que yo estoy queriendo decir así que muy interesante este reloj para nosotros cuando estemos viajando en el exterior salgámonos de aquí bueno ahorita miremos la aplicación de Maps aquí le doy Maps y él me va a pedir permisos para utilizar lo que es el GPS y aquí nosotros podemos ver con una muy buena precisión en donde estamos nosotros ubicados y también utilizar este pequeño icono que está aquí al lado derecho para ubicar lugares cercanos de donde nosotros estemos y además de eso si yo me salgo de la aplicación como tal si yo utilizo el ayudante de Google dejando presionado este botón ¿cómo llegar a la clínica en Banaco? listo ahorita sí ya me va a dar indicación GPS para yo llegar allá así que esto es lo interesante además de activar aquí la navegación a través del celular inmediatamente también lo ubicó o lo activó en el celular así que yo simplemente le doy ir de hecho ya está yendo y puedo ir consultando cómo voy cómo va la trayectoria si voy bien si voy mal utilizando es el reloj y no el celular y mejor aún si yo voy en moto o en bicicleta no tengo que estar sacando lo que es el celular para estar consultando si voy bien o si no voy mal si no utilizo el reloj inteligente como tal así de aquí cancelo listo ahora miremos las aplicaciones que yo descargué por ejemplo me pareció muy muy interesante este juego de matemáticas matemáticas el cálculo mental le doy play y la idea es resolver correctamente estas operaciones matemáticas 4 más 6 10 3 más algo 5 2 y pueden ver cómo el tiempo comienza a correr así que mientras tanto si ustedes tienen baterías suficientes un reloj inteligente para no estar sacando como tal el celular para jugar podemos descargar algunas aplicaciones algunos juegos en ese reloj inteligente 7 más 5 creo que es 12 6 más algo 14 yo pensaría que será 8 correcto 7 más 9 16 7 más algo 15 pensaría que es 8 vamos a ver correcto 5 al cuadrado 25 4 por algo 36 será 4 por 8 36 incorrecto 8 por algo 32 será 6 incorrecto no es de las tablas se acaba el tiempo 4 por 7 será 21 correcto incorrecto incorrecto 3 3 por algo 18 será 6 4 por 6 24 a medida que yo voy haciéndolo bien voy restando ganando tiempo así que son jueguitos interesantes que podemos descargar en el reloj como tal y miremos rápidamente lo que es el juego zombie que descargué y luego vamos a probar como es un medidor de ritmo cardíaco zombie killer bueno este agüito es zombie killer lo que tiene es de que como se maneja utilizando la pantalla nosotros mismos con el mismo dedo pues simplemente vamos a estar tapando lo que tenemos que hacer uy no me van a matar 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 zombie 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 zombies zombies por ahí un perrito un perrito zombie vamos dele dele dale tatatatata tatatata zombies por ahí otro zombie listo he fallado en la misión Así que ese es el punto en contra que llevo de este jueguito como tal Es que con el mismo dedo Vamos a estar nosotros tapando Lo que nosotros necesitamos ver Vamos a ver si el perro se acerca al lugar donde debo disparar Listo, ahí llegó Antes de que llegue Uy, no, no, me va a morder Me va a morder, me va a morder Vamos, vamos, pantalla, no te quedes ahí pegada No te quedes ahí pegada Listo, ahí quedó pegada Y me mataron como tal Así que salgámonos de esta aplicación como tal Listo, me gustaría saber de pronto Cómo hacer para, salgámonos de aquí, cerrar todas las aplicaciones que están en el fondo ejecutándose en estos momentos Y ahorita voy a ponerme el reloj Para poner a funcionar lo que es el medidor de ritmo cardíaco Pero antes miremos la función de linterna Que básicamente lo que hace es poner toda la pantalla en blanco Y eso nos va a servir obviamente Muy útil, por ejemplo, cuando lleguemos a la casa Abrir la puerta, está muy oscuro O abrir la puerta del carro Muy seguramente esta pequeña linternita nos va a ayudar Sin tener que estar sacando el celular y activando la linterna del celular Obviamente esto va a comenzar a consumir más batería en nuestro reloj inteligente Listo, después de ponerme como tal el reloj inteligente Ingresamos a la opción de ritmo cardíaco Y el ritmo cardíaco es normal Según lo que leí Una persona sana pues mayor de edad No sé si ya, pues si yo ya estoy más o menos mayor de edad Debe estar entre 60 y 100 latidos por segundo Así que yo creo que aquí estoy dentro del rango Teniendo en cuenta que estoy en reposo A medida que nosotros nos vamos necesitando más Pues obviamente este valor va a ir subiendo No entiendo por qué en la parte de abajo dice peligroso Sin embargo yo creo que el ritmo cardíaco No sé si hay ahí pronto algún médico viendo este video Comenten si este ritmo cardíaco es normal o no Así que como pueden ver estos relojes inteligentes son muy muy interesantes En especial estos de marca TicWatch LS o LE O el nuevo Pro que ya salió Pero obviamente ya vale como el doble lo que vale este reloj inteligente Están muy muy interesantes por su precio Por sus funciones y por el sistema operativo con el cual viene Sistema operativo Android Wear o Wear OS como se conoce actualmente Así que hasta la próxima Like, like, like Cualquier pregunta lo dejan en la parte de los comentarios Para aquellos que vienen en Colombia Ya saben que estos relojes también los estaremos vendiendo Ahí queda nuestro WhatsApp también en la descripción En pantalla y en los detalles Hasta la próxima Like, like, like Y muchas gracias